Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo video para el canal Luis RG Hoy les voy a traer un experimento aquí que tengo al lado mío Mírenlo, aquí hay una moneda El experimento va a tratar de que la moneda va a desaparecer Y ustedes van a tener que decir las palabras mágicas para que la moneda pueda desaparecer Así que voy a partir para que eso, a respecto Bato, 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 bato Y bato, bato Así está bien de bato, así Ahí está la moneda, mirenlo Y ahora digan las palabras mágicas Abra de cabra, pata de cabra Haz que la moneda desaparezca en un, dos, tres, ya Perdón, perdón por esa grabación, perdón Acá pasa que se me desapareció Incluido, la moneda no está, la moneda no está Hice que apareciera ¿Vieron? Con mi mente Hice que la moneda apareciera Porque vean Les voy a enseñar un truco, ok Vean Van a necesitar un poquitico de gator rojo Un poquitico Agua Y un poquito de jabón de los que se lavan con los platos Y lo echan todo ahí Después los meten la moneda Y miren lo que va a pasar Ya ustedes van a ver Ya van a ver lo que van a Ya van a ver lo que va a pasar Ay, amigos, perdón Miren, la moneda Está aquí La moneda está allí La moneda está allí Ay, perdón La moneda está allí Vieron La moneda se pegó Entonces, con eso Apuesten a sus amigos Que no va a poder Que la moneda se pegue Entonces De tantas veces que el Que su amigo falle Ustedes se van a reír Y Lo único que le van a decir es Ja, ja Después Lo van a intentar Lo van a intentar Y Les va a aparecer Y ahora Ya vengo, amigos Esperan Ok Va y va Ya Ya vengo, ya va Aquí está Mi feature spinner Mi feature spinner Soy muy habilidoso Uy, ya va Ya va Ah, miren Esto Se los mostraré Otro día Es el símbolo De Mickey Mouse En Disney El nuevo cómic De las tortugas niñas De las tortugas niñas Como más complicado De las tortugas niñas Y ya va A ver Es el símbolo Los chicos De las tortugas no necesitan Y ellos Aprender la camada De las tortugas niñas Y ya va Aprender la camada Bueno, amigos Hasta aquí llegó Hoy Este video Y Ahorita voy a Volver a hacer otro Bye, bye